Buenos días, hoy es 25 de junio, día del infectólogo, un saludo a mis amigos infectólogos en toda Venezuela y solamente para rescatar el valor de las enfermedades infecciosas de los infectólogos en esta Venezuela convulsa y comprometida y nuestro valor como agentes de cambio, como denunciadores de derechos humanos de nuestros pacientes y como un valor fundamental en la racionalización del uso de los antibióticos y los recursos que tenemos. Un abrazo para todos ustedes y esperamos que sigamos trabajando para que esta Venezuela siga teniendo los mejores frutos y seguimos haciendo lo que la sociedad ha venido haciendo durante casi 30 años, que es darle al país nuestra contribución como científicos. Gracias.